y lo principal es el pescado, vamos a utilizar un pescado blanco siempre fresco en este caso nosotros estamos trabajando con tilapia la vamos a cortar siempre en cubos o en dados de un bocado y procedemos a la preparación, tenemos pescado en bol traemos un poco de mesón, un poco de sal sin miedo, un poco de glutamato o aginomoto como lo conocen los peruanos y procedemos ¿y eso es para qué es aginomoto? es aginomoto es un resaltador de sabor, lo que hace es afianzar un poquito los niveles de sal con la acidez del limón y es lo que nos genera un equilibrio bastante interesante en el tema de los ceviches o sea que podemos decir que ese es parte de los secretos fuertes hace parte de la esencia de los ceviches peruanos es bastante importante, yo diría que el 100% de los peruanos lo usan sin temor a generar cierta controversia dicen que el glutamato es un químico o algo así pero en realidad es un producto que viene de la caña de azúcar y lo que hace es nivelar la acidez con la sal y es bastante importante dentro del tema de los ceviches entonces vamos a proceder incorporamos la cebolla cortada finamente como nosotros decimos técnicamente en julianas ¿cebolla roja mejor? sebolla roja siempre, preferiblemente siempre cebolla roja incorporamos un poco de ají rocoto en este caso la esencia de los puristas del ceviche limeño dirían que tendría que ser ají limo pero digamos por características de suelo acá no se produce entonces lo tratamos de igualar o lo tratamos de reflejar en un ají rocoto que también presenta un poco de picante un poco de perfume que es lo que necesitamos en este caso ¿qué hacemos? tenemos todos estos ingredientes vamos mezclando a los peruanos hay algo interesante que sucede dentro de los ceviches nosotros conocemos en esta ciudad todos los ceviches peruanos con cilantro los peruanos lo usan con perejil quiere decir que hay una diferencia bastante marcada en el tema de los aromas pero nosotros digamos por recordar el tema de la tierra y todo el cuento que involucra los ceviches vamos a incorporar un poco de cilantro así nomás que tenga un buen colorido este es el primero que nos van a servir esta noche ¿cierto? sí, este es el que vamos a preparar con todos ustedes ceviche limeño que es la base esencial de todos los ceviches que pueden preparar al estilo peruano entonces incorporamos todos los aromas todos los sabores ¿cualquier pescado sirve para hacer ceviche? no, ojo los pescados que son tan grasos o que tienen un contenido graso por ejemplo el salmón, el atún no son tan recomendables a la hora de preparar un ceviche porque la grasa pelea demasiado con el tema de los limones entonces siempre vamos a buscar un pescado blanco firme que no tenga tanto contenido graso como para que haya una armonía de sabor una armonía en boca bastante interesante entonces procedemos a algo bien importante los limones siempre frescos siempre fríos tenemos que revisar que siempre estén verdes que es muy importante porque en ocasiones nos pueden salir limones un poco amarillos como en este caso este limón prefiero desecharlo para no amargar o no dañar el producto ¿bien? ¿yo voy a dejar ahí marinándolo como hace la gente? no, para nada en lo absoluto ¿qué hacemos nosotros? marinamos 20 segundos otra cosa importante a la hora de preparar ceviches vamos a evitar el tema de la pectina del limón que es la parte blanca entonces nosotros vamos a exprimir simplemente un poco y van a poderse dar cuenta la cantidad de limón que sale vamos a utilizar aproximadamente para un ceviche tradicional entre 3 y 4 limones exprimimos solo un poco nos damos cuenta que el limón no está totalmente exprimido que todavía podría sacarse sino que sacamos solo un poco es como el tema de los aceites de olivo que siempre la primera prensa es la mejor en este caso para nosotros la primera prensa del limón es lo más importante incorporamos muchos dicen que con la mano que pierde esencia cuando lo hacemos con el exprimidor pero en realidad lo importante es extraer la primera prensa del limón si lo haces con la mano bien si lo haces con el exprimidor también recuerda que por el tema de sanidad pues es importante no tener tanto contacto si no es el limón tenemos una buena leche de tigre que es algo alucinante pero voy a que usas muchos limones para un solo ceviche aquí tenemos 4 limones para este ceviche la idea de servir un ceviche por lo menos en carta es que siempre tenga una buena leche de tigre porque la idea es que la gente al final mezcle todos los sabores y los pueda disfrutar ¿qué hacemos? como organizamos entre 20 y 30 segundos vemos que el zumo del limón cambia de color se empieza a poner blanco eso es un indicio de que el pescado empieza a cambiar sus condiciones organolépticas y empieza a hacerse el marinado directo del pescado que bueno yo no lo llamo cocción yo lo llamo simplemente un marinado directo transformación una transformación del producto entonces ¿qué vemos ahí? cambia un poquito de color los jugos se ponen un poco más oscuros un poco más turbios y pues es hora de servir porque la idea es que se lo coman siempre fresco muy fresco ok plato siempre frío si no lo tienen muy frío pues muy sencillo venimos acá y listo friemos el plato mientras tanto el pescado sigue en marinado la idea es que no se nos pase y le ponemos el hielo y venimos a lo rico un emplatado sencillo la idea es disfrutar del producto no empayasarlo mucho claro de por si ya tiene sus colores bien definidos tiene sus colores definidos sus texturas que son bastante importantes y pues nada leche de tigre que es lo que debe primar dentro del ceviche por eso lo ponen con una cuchara para comerlo siempre le servimos con una cuchara la idea es poder disfrutar de todo esto entonces nada espero lo disfruten y pues vámonos a la obra